Buen día chicos, sean bienvenidos a otro capítulo de Arte con la Tierra. Para el capítulo de hoy vamos a hablar de Astridiana Angullo, una tista colombiana nacida en Bogotá y también criada allí, que tiene una temática afrodescendiente en cuanto a sus obras. Y bueno, pues voy a hacer una crítica y una explicación de sus obras, especialmente relacionada con su contexto. Para empezar, vamos a explicar su trabajo a partir de su contexto. Entonces, ella nace en Bogotá y se ve rodeada en un contexto más capitalino, por lo que, pues a diferencia de sus padres, que son afrodescendientes, pues no se tiene ese contacto directo con la cultura como tal, sino que es obviamente muy distinto en la ciudad. Entonces, de todas formas, ella decide tomar esa historia y sus antecedentes que implican una huella en la cultura colombiana y a partir de ello, pues plasman sus obras, basándose en toda esta temática. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a profundizar más acerca de sus obras, especialmente en las que más llamo mi atención. Y de acuerdo a ello, pues vamos a hacer una crítica y una opinión, pues para que así mismo ustedes se interesen en sus obras y puedan empaparse en todo lo que ella trabaja. Y pues bueno, también saquen su punto de vista, porque esencialmente eso es lo que buscamos. Y como ya saben, y como les he dicho en anteriores videos, pues más que nada, me interesan las obras del artista, más que el mismo artista o que su vida, pues porque es la esencia de su trabajo y de su profesión. Bueno, primero vamos a hablar de la obra que se llama Un negro es un negro, realizada en 2006. Son una serie de fotografías que consisten en una peluca que está hecha en forma de afro. Entonces ella busca una identidad afrodescendiente, o sea, como un símbolo, hace un icono con esta peluca. Y el punto es que, bueno, he realizado con esponjillas de lavar, como el bonbril. Y bueno, entonces ella hace esa mota de pelo y pues claro, o sea, es algo muy llamativo. Y hace una conexión de esas pelucas, que van a ser directas. Entonces va una sucesión de personas afro que tienen esas pelucas. Y pues claro, o sea, aquí hace una relación entre los distintos afros. O sea, aquí no solo hablamos de una identidad solo nacional, sino que una identidad más global. Entonces ya vemos el afro como un icono que se ve tanto aquí en Latinoamérica como en Estados Unidos. Y bueno, en otras zonas ya se vuelve algo, pues, icónico. Y bueno, la siguiente obra que vamos a tratar se llama Aquí tu pelo. Es una recopilación de fotografías de los distintos peinados que manejan más que todo las afrocolombianas. Es porque no hay tanta variedad en el peinado masculino. Pero de todas formas, bueno, se presentan esta serie de fotografías como en una especie de collage. Entonces, en esta instalación vemos que ella organiza las fotografías a través de caminos y de mapas. Y hace una elección directa a una época de colonia en la cual los afro buscaban alguna forma de ir en contra de su esclavitud. Y uno de esos métodos era revisar a partir de sus peinados una serie de códigos y de mapas en los cuales ellos podían ocultar sus tesoros o también hacían alternativas de escape. Entonces, claro, el pelo toma una importancia relevante para este aspecto. Y también, otra cosa es que ellos tendrían a guardar cosas muy preciadas en su cabello. Entonces, podrían ser oro, gemas o incluso otros objetos que ellos consideraban oportunos. Y pues así mismo las ocultaban allí. Y bueno, otra obra también, inclusive, importante, es Negra Menta. Es hecha en 2006. Y pues, bueno, es una serie de 18 fotografías en las que se inspira en un personaje bastante peculiar, muy antiguo, ya tiene 50 años. Es una caricatura elaborada por Consuelo Lagos, que se llama Nieves, la Negra de Nieves. Entonces, es una caricatura muy particular, o sea, representa a la comunidad negra y es como un estereotipo de los negros, básicamente, en sus distintos oficios y papeles. Entonces, ella se basa en este personaje para así hacer alusión a una serie de fotografías en donde ella se enfoca en la silueta, en el contraste que hay en el fondo, como trayendo en sí esa caricatura, esa parte bidimensional. Entonces, para conseguirlo, lo que hace es saturar a la persona con un color negro, o sea, a pesar de que en sí la mujer, que es fotográfica, es negra, de todas formas lo resalta aún más. Y ya con esto, o sea, con ese tipo de contraste, pues, se tienden a ver más silueta que en sí la luz o las ondas que hay. Entonces, se hace una alusión mucho más fuerte a la caricatura. Bueno, entonces, ya para concluir, podemos decir que aquí el artista busca dar importancia a la cultura de influencia afro, que tenemos en nuestra cultura. Entonces, un aspecto importante también de resaltar es el icono que ella crea a partir del cabello y el pinado, como un símbolo que crea la cultura, bueno, las comunidades negras, para estar en contra de ese rechazo que tienen a partir, bueno, que tienen por la discriminación y demás cosas. Entonces, es una forma de, a través de la cotidianidad, mostrar esa rebeldía o esa contraposición ante lo que los sorprende. Bueno, chicos, no siendo más, agradezco mucho la atención, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, no olviden activar la campanita, y nos vemos en otro capítulo de Arte con Natalia. Chao.